Este material tratará de tipos de abonos orgánicos para la agricultura. Existen varios tipos de abonos orgánicos para la agricultura. Estos pueden ser humo de lombriz, bocachi, compost, viol y té de estiércol. En esta ocasión vamos a ver cómo se prepara el té de estiércol y el compost. El té de estiércol es muy sencillo de obtener. Se necesita estiércol fresco, agua, un recipiente para hacer la dilución, algo para colar el material y después una regadera para regar ya las plantas. Es muy barato, se consigue generalmente por todos lados hay estiércol. Se coloca aproximadamente entre medio kilogramo y un kilogramo de estiércol por cada 10 litros de agua. Importante tener en cuenta, por ejemplo, la misma aplicación en banana, no hay ningún problema porque va directamente a las raíces. En cuanto a la lechuga, tener cuidado, no regar las hojas, solamente el suelo, porque es una hortaliza de verdeo, entonces cuando nosotros consumamos eso puede estar contaminado con cualquier microorganismo que nos perjudique. Se usa en tomates, se usa en remolachas, en cualquier planta se puede utilizar. Tiene varios componentes, uno de los principales como es estiércol fresco es el nitrógeno y es altamente disponible por estar diluido en agua. Entonces, ponemos a las raíces, fácilmente es absorbido por ellas y el resultado es inmediato casi. Vemos de que las plantas retornan, de estar cloróticas, por lo menos retornan a su estado natural. El compost es básicamente reunir todo material orgánico e inducir a que se acelere el proceso de descomposición. Los materiales principales generalmente son materia verde que aporta nitrógeno, materia seca que aporta carbono, estiércol que aporta parte de nutrientes también, pero principalmente microorganismos para descomponer la materia orgánica, suelo, que en ella ya hay también población de microorganismos, un poco de, puede ser harina de hueso, puede ser ceniza, para complementar la calidad en nutrientes de nuestro compost. La preparación del compost consiste en mezclar todos los ingredientes. Hay unos pasos a seguir para que esto funcione así como nosotros queremos. Se empieza siempre delimitando el área donde se va a trabajar. Es recomendable retirar todos los materiales que estén en el suelo. Es recomendable delimitar, en este caso estamos trabajando con un metro cuadrado de tierra. Luego inmediatamente empezamos a colocar los materiales siguiendo este orden. Materia seco, materia verde, inoculantes, agua y se empieza nuevamente. ¿Qué aporta materia seca? Aporta carbono. Materia verde estamos poniendo para aportar nitrógeno. Inoculantes, en este caso estamos utilizando la tierra, estamos utilizando estiércol fresco y ceniza como complemento de fósforo en nuestro compostaje. El agua aplicamos para favorecer el trabajo de los microorganismos que van a estar presentes durante todo el proceso de compostaje. Es recomendable ponerle un tubo en el medio o en su reemplazo un pedazo de madera. Para que en un determinado momento debemos de sacar ese tubo que da una abertura por donde va a circular oxígeno. Repito nuevamente que estamos trabajando con microorganismos que trabajan en presencia del oxígeno. Cuidado a tener en cuenta durante el compostaje. En la humedad hay que monitorear, hay que monitorear la temperatura. Lo último se hace por medio de introducir la mano en el compostaje o en su efecto podemos introducir un objeto metálico. Dejar dos minutos aproximadamente, volver a sacar ese material y con el tacto sentir la temperatura. Si notamos temperatura es porque hay actividad microbiana. Cuando está frío debemos de tomar medidas, porque significa que no se está siguiendo el proceso de compostaje. Lo otro es recomendarle que el compostaje esté localizado en un lugar donde parte del día le agarre la sombra. Lo otro, de repente si tenemos días muy lluviosos, de repente deberíamos de cubrir con un material que puede ser plástico o en su efecto aumentar la capa de materia seca que está en la superficie del compost. Esto ha sido todo referente a abonos orgánicos para la agricultura. Cualquier información adicional visite nuestra página. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.